Hola como están, yo soy Alejandra, bienvenidos a mi canal, estoy muy contenta y agradecida que estés un día más aquí Hoy vamos a responder 100 preguntas que ustedes me hicieron en mi Instagram Y la verdad estoy emocionada, estoy grabando este video solita, así que me tocó improvisar Espero en tu corazón que les guste, aquí va a estar mis redes sociales, ahí estoy subiendo más contenido Y también ahí les aviso cuando vaya a grabar un video como este Listo, nos estoy viendo más, vamos a iniciar Hola Ale, ¿cómo estás? Ya que estoy sola, estoy grabando esto para ti Para que puedas hacer tu video de 100 preguntas, respondiendo con sí o un no En el menor tiempo posible, así que vamos a iniciar ¿Te gusta repetir los outfits? Sí ¿Tienes novio? No ¿Tienes estrías? Sí ¿Sales con alguien? No ¿Tienes mejor amigo? Sí ¿Dejarías Colombia? Sí ¿Tienes algún familiar que sea español? No ¿Harías una venta de garaje o en Instagram con la ropa que ya no usas? Sí ¿Estudiaste diseño gráfico? Sí, estudié ¿Pensaste algún día en cerrar tu canal? No ¿Has caído en algún momento de tu zona de confort? Sí, he salido ¿Te gustaría vivir sola? Sí ¿Tocas algún instrumento musical? No ¿Te gustaría disfrazarte para Halloween? Sí ¿Te gusta estudiar? Sí ¿Vendrías a mi cumpleaños? Sí ¿Has hecho algo de lo que te arrepientes con todas tus fuerzas? No ¿Te irías a vivir fuera de Colombia? Sí ¿Has viajado a otro país? No ¿Has vuelto a VSCO? Sí ¿Te has enamorado? Sí ¿Te operaste? No ¿Ves las historias en las que te etiquetan? Claro que sí ¿Te harías un tatuaje pronto? No ¿Estás a gusto ahora con tu vida? Sí ¿Serías vegetariana? No ¿Eres insegura? No ¿Te gusta el pan? Sí ¿Rescatarías a un perro? Sí ¿Tomas alcohol? No ¿Te gusta bailar? Sí ¿En un futuro podrías viajar a otros países para visitar a tus fans? Sí ¿Te imaginas en un futuro casada? Sí ¿Te gusta el helado? Sí, me encanta ¿Tienes tatuajes? No ¿Eres realmente feliz? Sí ¿Tienes mascotas? Sí ¿Te gustaría tener la cuenta verificada? Sí ¿Te gusta dibujar? Me encanta ¿Amas lo que haces? Sí ¿Has estado más de dos días sin tomar fotos? Sí ¿Has tomado clases de fotografía? Sí ¿Crees en cosas paranormales? Sí y no ¿Nos consideras tu familia? Sí ¿Algún día te teñirías de un color fantasía? Sí, ya lo he hecho ¿Te ha gustado algún youtuber? No ¿Comerías tu comida favorita toda la vida? Sí ¿Has tenido novio? No ¿Piensas tener uno? Sí ¿Te gustaría tener bebés? Sí ¿Has negado alguna vez que crees en Dios? No ¿Vives sola? No ¿Te raparías? No ¿Te gusta tomarte fotos? Sí ¿Te cuesta subir fotos sin maquillaje? No ¿Te gustaría escapar de este mundo? No ¿Te gustaría tener una fundación de animalitos? Sí, me encantaría ¿Piensas que conforme cambia la moda también cambia tu estilo? Sí ¿Le tienes miedo a las alturas? Sí ¿Eres modelo? No ¿Te toma mucho tiempo tomar las fotos de tu Instagram? No ¿Eres celosa? No ¿Te daba miedo mostrar tu estilo cuando eras pequeña? No ¿Tienes una célula? Sí ¿Te gustaría tener una tienda de ropa? Sí ¿Has despedido a algún fan súper intenso? No ¿Eres dramática? No ¿Has hecho el ridículo en público? Sí ¿Te gusta ser youtuber? Sí ¿Te gusta el clima lluvioso? No ¿Te consideras básica? No ¿Te harías más perforaciones? Sí ¿Harías el reto de las 365 fotos en 365 días? No ¿Alguna vez te quedaste sin ideas? Sí ¿Te gustaría viajar por todo el mundo? Sí ¿Te gustaría venir a Barranquilla? Sí ¿Te han reconocido en la calle? Sí ¿Te gustaría hacer gira por toda Latinoamérica? Sí ¿Te sientes segura tal cual eres en este momento? Sí ¿Amas a los gatos? Sí ¿Te gustan los libros? Sí ¿Duermes con calcetines? No ¿Hablas otro idioma? No ¿Te gusta Harry Potter? No ¿Subirías videos de cómo hacer fotos en verano? Sí ¿Te gusta decorar? Sí ¿Has pensado en dejar las redes? No ¿Has tenido depresión? No ¿Harás más videos de maquillaje? Sí ¿Te gusta One Direction? No ¿Te gusta The Beatles? Sí ¿Usualmente usas en tu ropa tonos naranja o cálidos? Sí ¿Viajarías a la luna si se puede en un futuro? Sí ¿Comerías helado un día completo? Sí ¿Eres millonaria? No ¿Tienes más de 25 años? No ¿Subirás más videos editando a Estere? Sí ¿Tus hermanos te ayudan a tomar tus fotos? Sí ¿Harías bromas en la calle? No ¿Eres perfecta? No ¿Y te mantienes de YouTube? No Y bien Ale Esas son todas las preguntas Gracias por responderlas todas Ay gracias a cada uno de ustedes Perdón si en el video aparezco cada ratito bajando la luz Estoy grabando en una hora donde el sol va y viene por las nubes y todo eso Entonces espero que no sea un gran distractor Traté que este video saliera de la mejor forma Que los entretenieran Bueno Espero que les haya gustado Que me hayan conocido un poquito más Bueno Siempre hay preguntas Rápidas O sea Tampoco las puede detallar Tal vez ustedes quedan con algunas dudas Como de ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero bueno De eso se trata Espero seguir teniendo espacios Para que ustedes también me conozcan Y bueno Recuerden que aquí van a estar mis redes sociales Por si quieren ir a seguirme Les mando muchos besos Hasta donde ustedes estén Chao